A la trampa Me tiré Me tiré Al principio del video ¿Quién es este? Este es el bard que se murió Vino por venganza Si a mi me la vas a pegar el bachillo Nunca me aleje tanto Dale tiralo Dale pelotudo Dale pp se voy Todo chunco rupteo Ahí esta No me tengo full Ven Me quiero sonar La nariz Acá si ponemos una valla ¿Donde? Osea ponemos una valla acá Y perleamos No, no se buguea, no No se buguea, son los kills Imaginate No se levante todo el piso Imagina que no vaya en el video eso que dijiste, gritando ¿Que cosa? No se Lo de Valen? Imaginate lo ponga nunca más te ayudará Pero nunca Al principio olvida Lo del... cosa? Lo del Phoenix No lo digas, no lo digas No lo pongas rata hija de puta Si lo voy a poner Toda la verga me puede chupar Toda la verga me puede chupar Que pesado, chabón ¿La metemos full base? ¿Te puedo meter full base? Estoy con el, si no, no Me metí, full base Acá hay un cartel Nooo No se toca, no? Cuando algo no se toca Nunca me dejaste el inventario tan rápido No juego nunca me quedaba en mi vida Por que? Nunca me quedaba en mi puta vida Nooo, me estaba... un segundo me faltaba rata No, 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 no Nunca me dejaste tan rápido en Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué reías, boludo? Todo el día jugando, boludo ¿Estoy grabando o te callás? Hola, Ijen ¿Te pones el amarillo, porfa? Nooo, ni un pedo Vos nooo, pendejo talado EW, date vuelta, foco Si, mister, todo bien Listo, eso te imaginas que lo corte, ¿no? Alta paja meterse, ponerse... Amigo... Amigo, con amarillo vas a ir... Con amarillo, rata Te vas a meter y me vas a meter toda la verga Dale, yo estoy acá sin un perro guardián Es uno pa' uno, sin camisa EW, ¿me da mi inventario rezo de lo cortás? No, no te dejes que estoy grabando Te imaginas que te lo dejes otra vez más en el video Muy baja Mori, cuidado, porfis Vas y esperas a la general Muy rata Cuando una persona se pone la noche en el 2 Ahí estamos Encima se puede romper la palanca y perlear Imaginate que me dio un segundo de tiempo, ¿no, John? ¿Y por qué tocaste esa palanca? EW, ¿metías esas potas para acá, mirlas cerca? Pues me gustaría mirarlas Porque vi un cartel de app y dije Bueno, full base Bueno, ahora ya, viste, porque ya le diste potas a él Nunca entré con la velocidad expectativa tan rápido No, volvé, dale, rata No, sí Fue un skinboy Hay un protes en la base No, pedo, ni en pedo No, solta de mierda Imagina que te ayuda Ahí estamos Ahí estamos Fuerzas No, hay otro estupido en el medio KICK FROSIADO PELOTUDO Me hace que queda Aparece rata o no No aparece rata o no No aparece rata o no Muy baja No, no, no Muy baja jugar peor Bueno, te imaginas que te ayuda A grabar una vez más en tu vida Necesar poronga, ¿no? Es lo que grabamos Muy baja ¿Por qué le diste esta boludo? No, no tengo ni el que quitar 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 Créeme No, está Eh, te queda muy bien A ver ¿Me puede tirar un paso acá? Ah, no tengo la amplia Eso va muy baja Papi, me traigo Pues tengo algo que... Avisad que si sale A ver, ¿me ayudas? Un poquito Ah, perdón Dice que te dije Dice que te dije Que me avistes Eh, ¿te pones el diamante? Bien pedo, ¿no? Eh... Ahí estamos Eh, hubiste cuando estás sin casco Estás con uno de oro todavía Sí, sí, sí Tranquilo Costó, costó Las cosas como son, ¿no? Un poquito A ver, guardamos el avarillo Ahí está Dale, 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 dale No te ventas, no te ventas No nos separemos Eh, uh Bueno Se sigue a tirar la mejor perla de mi vida A ver, estoy a mí A ver No hay nada No tenga prote 24 La cuncha de tu madre Te agarré A ver, no se muere ni en pedo Ah, sí, gordoco se me ha hecho esto Ah, ahí está Todo esto Eh, te morí, ya gané ¿Qué, froseado? La cuncha de tu hermana ¿Puedes venir con un coso? Ay Se la dio boli que era Joda Bueno, froseado nunca más la llora Froseado, vení con bar Mordo, pelotudo y la cuncha de tu... ¿Por qué nunca más, boludo? No te ventas, no te ventas No te ventas, no te ventas Froseado Ahí te pasé ¿Por qué nunca más? ¿Por qué no? ¿Por qué lo decís enajado? Enfadado ¿Estás enfadado? No Todo el día va a estar así en este ¿Qué? Evo, ¿me esperas que me cambio el pack? Pues este no me gusta Va a ser imbécil ¿Quién me pega solo a mí? Amigo ¿Qué? Nos está tallando nomás Ni siquiera... ¿Me estás re cagando espadazo, boludo? No deja salir Vamos a estar así todo el día Ah, por gigan kill Muy baja ¿Te pegaron la vuelta? ¿Eh? ¿Qué si te pegaron la vuelta? ¿Qué me dejó de oscura? ¿Un juego de Kilaura? Fíjame, perdón Ah, ahí está Bueno, pelear un poco mientras ya he mordido el inventario Ah, bueno, se te de nuevo Perdón Eh, me estás haciendo potearme, boludo Sí, más que nada, vos no me te poteás Muy baja Eh, ¿le hacés focus al de lentes? Ay, te juro que me voy a meter el... ¡Movete, muovete! ¡Eh, cuando sale! ¡Quedate atrás mío! No, quédate atrás mío, se me stackeó Dijo, a ver, ¿me puedo stackear? Un minuto Yo te dije, quédate atrás, quédate atrás mío Acá te pusiste Y me fui atrás tuyo, trago ¡Ew! ¡Faseado! Vas a venir, lo tenemos a Valer atrás No está mirando Estos pelotudo Estos pelotudo, no te ves, que tus efectos... ¡Ey! ¡Ey! Sí, rato de mierda, que mira ¿Ves tus efectos? ¿Para qué? Vas a ver tus efectos, bro Nos está chumbeando De guardiés, Joaco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me tiro el otro lado y lo dejo a Ray? Sí, pero fue un diamante No te has tirado amarillo Son medio estúpidos Nunca fui tan rápido Estoy subiendo Se fue, se fue, Valer No, no, está acá, está mirando ¡Ew! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aaah! Me voy a poner un poco nervioso, eh ¿Sigue estando ahí o no? ¿Paniqueaste? Eh, no, pero yo te lo hice Se va a seguir tirando Vos quedate campeando arriba Y yo te lo hice Yo ya me puedo tirar Y lo mato Chua, cuando yo te diga No, sos sordo pelotudo No tengo ni gusto en el Chan, eh Imagínate, no entiende No entiende Él no tiene gusto en el Chan Ah, me viene a pegar Muy baja la tengo Ah, pará, voy a poner Eh... Hostech Chavales Alguien que venga a mirar el holding hostaje No, no Quiero banear yo Sí Ahí estamos, mira Este tiene como 10 mil van Bueno, ahí estamos Todo el staff se te pido ¿Cómo? A ver ¿Me contás cómo me sacaste salida? Ahí estamos Bueno, justo esto no es holding hostage No, pero ya no lo viene haciendo Pero viene, nos pega unos cuantos hits Y se va, Gil Sí, pero si nos da Eh, se mueven Que me interrumpe el PP Ahí está Todo el staff se te pido Y joder Nos podemos te pido todos a reír Jajaja Jajaja Pero ahí se mete de nuevo Muy baja la tenga ¿Puedo salir por acá? Todo el día, todo el día Haciendo lo mismo Todo el día Mira, él se va con el skin de oso, boludo El oso con lentes ¿Ya se pueden ir? No, si no, está guía con la espada Nos pega, cuatro hit y yo Dice que está picando Yo, yo, yo Muy buenos lentes, eh Es un buen arro ¿Viste? ¿Tenés ojos abajo de los lentes? Sí, sí, sí Obviamente No, no, estoy que lo van a ir yo ¿Van a algo? Eh, te quedás quieto que te quiero ver los ojos Ah, tengo que escupe uno ¿Cómo? Que de mierda Ahí mierda ¿No se ve? Se ve los ojos de mierda, boludo Bueno, Gil Soy ciego, por eso es un tíojo EW Mirá Martínez Lube Peleando contra Valen Imaginad el Martínez Lube No haga 40 CPS, ¿no? Acá hay alguien Mirá, veía un compás volador Bueno, EW Ya podríamos saltirar el F-Stuck igual, ¿no? Sí ¿Lo banearon? ¡No! No No, no, estoy que lo van EW, ¿hace cuánto es este clip, amigo? Amigo, esto está hace como más de 45 minutos Nada, hace más de 10 minutos que estamos acá Mirá esta vuelta, mirá esta vuelta Mirála, mirála Mirála Ahí está Lo mejor vuelta era mi LPL Imagina que era yo feo, ¿no? Sí, LPL, 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 LPL Pará, pará, chavales, ahora tengo Corto el clip a ver cuánto dura Curime, poteame vos, ¿ok? Sí, sí, sí Almo Ahí empezamos a ganar Bueno, chavales Me parece que este chaval se va a ir validadísimo Por holding costaje A veces lo que quieran, si quieren fuerza 2, ¿eh? Ah, mirá cuando llega el chupapija Si yo ya estoy hace media hora holdeándote, pelotudo Ay, no me acuerdo ¿Por quién saltás? ¿Por qué rajías? A ver... A ver... Venialo, venialo, venialo Bueno, vamos a poner la sanción Una hora de van, eso Una hora de van Bueno, chavales, él venía una hora Espera, espera, espera Vamos a hacer otra cosa Cuando está acá peleando lo venía No, no, no Muy rota Muy rota Muy rota Muy rota No, uh, casi me separa Lo persigo atrás por la cama Lo persigo No, no lo persigue No lo voy a bañar Si lo persigue, no lo voy a bañar ¿Por qué? Pues muy rata hacer eso Muy rata No hicieron eso de puta A ver, te puedo perseguir un poco No, no lo voy a bañar A la que no esté seguro No lo voy a bañar ¡No! Listo Muy baja la tengo Te imaginas que lo ganes Estoy muy fuerte Porte 4 tiene Porte 4 No, morí, morí Morí, morí, morí Tienes bar, no me se trompete Estoy jaleando, tío Jaleando ¿Viste cuando una persona juega todo el día y tiene un porte 4? ¡Fuerto! ¡No, no, no! Este también tiene bar Chupame el pingo Charro, ¿se lo puedes bañar, por favor? No lo voy a bañar Soy team No lo mato No ¿Viste cuando alguien no tiene potas por haberte estado barriendo? ¡Cállate! ¡Dale, rotón de mierda! ¿Por qué no perseguís? Pero, era, es que, quise entrar pero no me dejó Dale, boludo, soy team ¡No me pedo! ¡Dale! ¿Notas el local dijo esta llora? Pero recién nos estaba haciendo y por eso no nos pude mover, si no ya estaríamos en la base todos calentitos Sí, bueno, eso es verdad Bueno, estoy seguro que lo baneo Hola, ya tienes mi stock Hola, ya tienes mi stock vale, ah este me gusta todas las potas se las agarro a ver lo puedo poner full potas a ver pero pelotudo dale banealo no lo voy a banear porque lo estas peleando pero lo vas a matar no lo voy a matar si... voy a matar si te baneo vos te digo pasa te baneo mirame a los ojos te estoy mirando mirame a los ojos no con los ojos de minecraft dale creo que te mata vos, mejor tira si te mata no me va a matar no pues yo jodíame bueno lo voy a dañar no le pegue, dejá de pegarle, dejá de pegarle hacele team me mete acá, casi me trapea lo mataste y te hace team, hace team al lado para la miniatura hace team de nuevo, de nuevo, mas cerca ahora no te manteo te manteo te manteo animate animate una mas lo estoy apuntando con el arma lo estaba apuntando por si se vuelve a conectar si no ahi estamos ah ahora barretta h ahi estamos check van y jane ¿puedo llamar y jane solo? si una fotito de eso de puta madre no 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 no